y vengo a hablarles sobre algo que mucha gente desconoce y es un proceso que se llama certificación laboral certificación laboral es un proceso que lleva la persona a la residencia permanente en este país mucha gente piensa que la única manera que una persona quiere su residencia permanente en los eeuu es a través de una petición familiar o una inversión asilo político etc pero hay un proceso que se llama la certificación laboral que aún más eficiente no hay falta de números disponibles de residencia en este momento y muchos de ustedes que no tienen quien los pide por petición familiar si tienen algún empleador quien los va a pedir y los pone en posición de adquirir la residencia permanente en este país que se requiere para que uno haga lo que se llama su certificación laboral tiene que tener un espacio un empleador aunque usted no trabaja para lo veía aunque y si trabaja para ahí está bien también quien lo pide para el futuro antes del departamento de labor primero se certifica su trabajo su calidad de trabajo y al ser aprobado pasas del departamento de labor a inmigración y se hace residente que requiere del empleado dos cosas una es de que el empleador muestra de que lo ya tiene la capacidad monetaria económica de poder pagar a ustedes en el futuro cuánto es el monto que tienen que demostrar como ingreso de la compañía para poder demostrar que le pueden pagar mínimo 60 mil dólares netos al año en la compañía de nuevo como se muestra eso con la declaración de impuestos del último año de la empresa la segunda cosa que hay que demostrar para que sea aprobado su certificación laboral es que usted sea determinado de ser el mejor candidato para el puesto que se le ofrece como se hace eso se corre anuncios antes de la prensa internet revista periódico etcétera en cual se anuncia el mismo trabajo que se le ofrece a usted con la idea que ese anuncio provoca personas que van a competir para el mismo puesto en su contra debido a la situación real que existe en eeuu en cual básicamente todo el mundo tiene trabajo la probabilidad de que ustedes sean certificados por el departamento de labor de ser el mejor candidato es bastante alta por lo tanto certificación laboral es su solución para la residencia en este país si quieren saber más de esto por favor nos contacten al número que usted ve en la pantalla o por las redes sociales y pronto seremos sus representantes muchísimas gracias y